No parpadees ni un segundo, está por comenzar, Digimon, desde cero, Ty y los niños elegidos se unen para salvar el Digimundo, corra y avísale a tus amigos, a continuación, Shedex! Shedex es el compañero más fiel que puedas imaginar, y también el más poderoso, y más poderoso, y aún más poderoso! Digi evolucionaron, ¿de qué están hablando? Conócelo todo sobre las Digi evoluciones de Agumonen y Volusábado! ¡Vamos a pelear! Este sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Argentina ¿Me encuentras bien, Agumon? ¡Tengo hambre! Spy Team te da toda la logística para tu misión secreta Con el bolígrafo micrograbador, escribís y podés grabar todo lo que quieras Microescucha electrónico, para oír las conversaciones secretas Esta noche vamos a espiar a todos Micro walkie-talkie A2, el cuerpo hay 1 en su posición Con Spy Team, sentid un verdadero espía Son de The Toys Hairstyle de Lizzie McGuire Y las mostacillas en el Hairstyle De Lizzie McGuire Y mucho glamour tendrás Hairstyle de Lizzie McGuire con mostacillas de colores y lindas Con tus amigas Con Hairstyle De Lizzie McGuire Y las más valiosas Hairstyle de Lizzie McGuire Es The Toys Bienvenidos a Naughty Jetix Información instantánea y noticias de última hora Último momento Un supuesto Ranger malvado está azotando la ciudad Versiones indican que se trata de Trent El hijo del Dr. Mercer Quien no puede controlar el poder de su Dino Gemma Pero estas imágenes captadas hace unos minutos Nos permiten demostrar que no se trata del Ranger blanco Sino de su clon Este fue creado por Celtrax El secuaz de Mesogoth Con el objetivo de vencer a los Rangers Esta fue otra entrega de Motive Jetix Continúa viendo Digimon Un nuevo equipo ¡Chicas! Increíbles máquinas Vi una misión Ser el peor dolor de cabeza de los villanos Ya me hicieron perder la paciencia Timo su primo ¡Hora de reunidos! ¡Hurra! De lunes a viernes a las nueve y media de la mañana en Argentina ¡Chicos entrometidos! Me gusta cuidar mi piel para sentirla suave Y para sentir mi pelo igual Cuido mi cuero cabelludo usando un shampoo sensible Que lo libera de la resequedad Y deja mi pelo suave Head & Shoulder Sensitive con aloe Ya lo sabes Si cuidás tu cuero cabelludo Tu pelo lucirá bárbaro Head & Shoulder Sensitive con aloe ¡Chapi! ¡Lo voy a zarpar! ¡Al servidito de chocolate! ¡Le voy a poner crema! ¿Te copas, Chapi? Nueva copa serenito Combinas ¡Te copas! ¿Quieres ser un verdadero tigre? Debes entrenar duro Y desayunar su carita de genocs Que harán un tigre de ti Power Rangers Tormentarilla Jugá con tus amigos a hacer un Power Rangers Con el lanzadisco Space Shooter Vos tenés todo el control Disparás sin parar Y los discos irán a donde vos quieras Tu aventura no se detiene Con el lanzadisco Space Shooter De los Power Rangers Tormentarilla Es de Vitores Guadalas 12 SPD me pertenece Atención Rangers Nombre, rango y poder genético Sky Tate Yo soy El Ranger Azul Usando mi mente puedo crear campos de fuerza Desde vehículo azul Máxima potencia Power Rangers Super Patrulla Delta Defensores de la Tierra ¡Ahora! ¡Sherix! Continúa viendo Digimon Quédate ahí Está por comenzar Digimon Luego Dave, el bárbaro Y más tarde Los Padrinos Mágicos ¿Y lo vas a perder? ¡Sherix! John Fuchs Vamos al mismo lugar Teléfono Disney y Princesas ¿Jugamos con el teléfono, princesa? ¡Dale! ¡Qué lindo es! ¡Tiene luz, sonido y diferentes melodías! ¡Guau! ¿Cómo estás? Bien Me siento una princesa Teléfono Disney y princesas Es de Ditoys Sentite un Power Ranger con los walkie-talkies de los Power Rangers Dinotrueno Creo que aquí está el control de Megacock Jugá con amigos y divertite viviendo las más emocionantes aventuras de los Power Rangers Con antera flexible y código morse Comunicate con los walkie-talkies de los Power Rangers Dinotrueno Son de Ditoys No parpadees ni un segundo Está por comenzar Digimon Desde cero Daí los niños elegidos se unen para salvar el Digimundo Corre y avísale a tus amigos A continuación ¡Sherix! ¡Sherix! Estás viendo Digimon Luego Dave el Bárbaro Y más tarde Los Padrinos Mágicos Si lo vas a perder ¡Sherix! ¿Cómo puedes ganar increíbles premios de Jetix? En segundos la respuesta John Fuchs Vamos al mismo lugar En un mundo de mágico ensueño Viven unas maravillosas criaturas Con los más lindos accesorios Soñar con The Sweet Pony Jugar con The Sweet Pony The Sweet Pony Son de Ditoys ¿Cómo descubrí a Ariel Oxy Azul? Por Kike y Toto Iban a tardar 15 días Y se quedaron como 3 meses Ya eran parte de la familia Le cuidamos los muebles, doña Casi me vuelvo loca Mis sábanas nuevas No se salvó Ni la chomba preferida de mi marido Pero mira esto Ya no sirve más Tranquila, lo único que necesitas es Ariel Oxy Azul ¿Oxy qué? Oxy Azul El poder de Ariel Oxy Azul El poder de Ariel Oxy Azul elimina manchas secas como si fueran recién hechas Dejando tu ropa impecable Adiós, doña Menos mal que ahora tengo a Ariel Descubrílo Y descubrí también Ariel Oxy Azul para lavado a mano y semi automático Sumate a la moda de Air Tattoo Te verás genial Air Tattoo Tenés increíbles diseños para elegir Tatuajes con estilo, con glamour Hacés de tatuajes en todas partes ¡Qué bueno! Con brillos, con strass Vos sos la diseñadora En tus manos está la creación Air Tattoo Air Tattoo Air Tattoo Es de Ditoys Puedes ganar premios de Jetix contestando las preguntas sobre Academia de Titanes en jetixtv.com Continúa viendo Digimon Estás viendo Digimon Luego Dave el Bárbaro Y más tarde los Padrinos Mágicos ¿Y lo vas a perder? ¡Jetix! Jetix me vale con viernes de Junio Gol En el mes del fútbol Sigue la copa Jetix 2006 rumbo a Alemania Todos los fines de semana Un nuevo desafío con los partidos más intensos Y los goles más espectaculares Y para completar tu amplia de goles Llega el estreno de Galactic Football ¡Junio Gol! En doble carga No te pierdas los nuevos episodios de Gounio Gol Y desafiando los límites de la velocidad Llegan los capítulos estreno de Dragon Booster Es un mes a puro fútbol ¡Es Gounio Gol! Con Mirinda ganan todos Elegí tu mirinda y buscá detrás de la etiqueta el sticker de Barbie o Hot Wheels Además hay stickers con premios increíbles Debedés exclusivos de Barbie Hot Wheels y kits especiales Elegí tu mirinda Elegí tu promo Todas las botellas tienen premio Mirinda Viví tu imaginación Con los patines Disney Princesas Podés divertirte con tus amigas ¡Qué lindo! Tienes rodilleras, coberas y casco Todo de princesa ¡A patinar! ¡Qué divertido es patinar con los patines Disney Princesas! Viene con su mochila Patines y accesorios Disney Princesas Son de The Toys Nuevos Yajuku Toda la frescura para tu garganta Toda la onda para vos Hija, tenés tos ¿Le doy miel? No, un expectorante es mejor Desde hoy no hay más dudas Big presenta el nuevo jarabe Big Miel Que combina miel de abejas con un efectivo expectorante Ella se siente mejor Nuevo jarabe Big Miel Lo mejor de la miel y un expectorante Continúa viendo Digimon Quédate ahí, está por comenzar Dave, el bárbaro Luego, los padrinos mágicos Y más tarde un capítulo más de Los Padrinos Mágicos ¿Y lo vas a perder? ¡Shets!